Era una noche de lluvia, de relámpago y de trueno Y venía corriendo el coco con un bate y un paño En la oiga con el hombre saco, con tremenda guapo herida Dice que Sebastián Baco no me aumenta en la varilla Dame esa y guía, me hacen Oye, iPhone Music, yeah, 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 Mayandito Eli Dago, yeah, Martínez, como siempre en la manga me la pago No sé qué cosa es esto, esta gente parece que se la subió el lego Ya piensan que yo estoy jugando y ya no juego Mírate cómo son las cosas que yo mismo tengo miedo Pero tiras todavía no puedo Una vez agujo, que no te coge el coco Porque si el coco te coge, así que me desahogo Y por eso gorre, gorre, gorre gutu gutu Porque si el coco te coge, así que me desahogo Y por eso gorre, gorre, gorre gutu gutu Cuidado con el coco, anda predispuesto y como loco No le forme intriga, chama, no le forme fogo Que están inventando, que ellos están inflando Lo estamos mirando y ya no y meteles ahogo Arre, huye, gorre, si te asusta, durita, soborro Es el hombre saco, pero con el coco Y si es nuevo, durita, soborro Que no te coge el coco Porque si el coco te coge, así que me desahogo Y por eso gorre, gorre, gorre gutu gutu De todo el mundo no me importa, así que Tampoco me importa una banda Ohye, en esta una mira, dícelo, dícelo Oheseito mira, dícelo Y si no lo parra trajito, como una cucaracha Y si no lo vienselo, 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 vienselo Y por eso gorre, gorre, gorre gutu gutu Tú es la que anda con la agenda, gola, uh, uh. Y pa' eso, gore, 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 godo, godo. Yo quiero que usted coge, eh, 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 eh. Agua, agua, agua pa' que se acabe el brete. J, 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 y tú dice que to' fuego, to' punto. Y tú va a salir a mi piquete y va pa' allí. Y pa' eso, gore, 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 godo, godo. Tú es la que anda con la agenda, gola, uh, uh, uh. Por eso, gore, gore, godo, godo. Sí porque si es que usted coge, eh, huh, eh, hur. J, 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 J. Camilo Martinez, Y de nuevo, Javier Vergara.